Gracias por seguir viendo nuestro video, yo soy Luisa. Yo les voy a enseñar la receta de cómo hacer la crema de mantequilla para decorar el pino de navidad y también el jarabe que le ponemos al pastel para que no esté muy seco. Los ingredientes que vamos a necesitar para el jarabe es una taza de azúcar y media taza de agua. Los ingredientes para la crema de mantequilla son los siguientes. 250 gramos de mantequilla sin sal, 125 gramos de manteca vegetal, 625 gramos de azúcar glas, una cucharadita de jugo de limón, 40 gramos de claras de huevos y dos cucharaditas de extracto de vainilla. También vamos a necesitar unas cuantas gotas de color vegetal verde. Para aplicar el jarabe al pastel necesitamos un contenedor de plástico con una o tres boquillas. Y si no tienes contenedores de plástico, puedes usar también un cucharón para mojar tu pastel. Una bolsa pastelera con una duya número 2D, D de dedo. Y vamos a necesitar este para cremar nuestra mantequilla. También podemos usar una brocha para bañar nuestro pastel. Vamos a empezar haciendo nuestro jarabe, agregando la azúcar primero y después el agua. Ponemos nuestro jarabe a fuego mediano y lo vamos a dejar completamente en paz, sin moverlo, sin molestarlo, para que las orillas no se caramelicen. Han pasado 8 minutos y como pueden ver, el azúcar ya se deshizo en el agua y ahora ya le podemos apagar. También vamos a saber que está listo cuando la temperatura del jarabe llegue a 70 grados centígrados. La crema mantequilla necesita pues la mantequilla, la manteca, el azúcar glas, también va con la manteca y la mantequilla. Y esos son los primeros tres ingredientes que vamos a poner juntos para mezclar. Vamos a empezar a cremar nuestra crema de mantequilla a velocidad número 1, progresando a velocidad mediana. Vamos a hacer esto por unos minutos hasta que creme para poder agregarle el resto de los ingredientes. Voy a parar la batidora por un segundo para asegurarme que la azúcar y la mantequilla se mezclen uniformemente y no quede nada en las orillas. Durante el proceso de la cremado, vamos con nuestra espátula a remover lo que está pegado en las orillas para que todo se incorpore uniformemente. Ya pasaron 5 minutos y la crema ya está lista para los siguientes ingredientes. Vamos a agregar las claras de huevo, la vainilla y el limón. Vamos a empezar otra vez a mezclar nuestros ingredientes a velocidad baja, progresando a velocidad alta. Por última vez, vamos a remover las orillas y el fondo. El más tiempo que lo dejes, más esponjado se va a volver. Vamos a empezar con unas cuantas gotitas de color verde. Empezamos con tres gotas, pero el color verde que queremos todavía no está listo, entonces le vamos a agregar un poquito más. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Con nuestro cuchillo para cortar pan, vamos a empezar a quitarle la costra al pastel, que es la parte de arriba que se esponja. En este caso, no vamos a molestar las orillas para que no se desbarate la figura del pino. Ya que volteamos nuestro pino, vamos a remover la parte de arriba con mucho, mucho cuidado. Y ahora con mucho cuidado vamos a quitarle las moronitas para que no se mezclen con nuestra crema de mantequilla. Ok, entonces yo voy a usar este contenedor de plástico para bañar nuestro pastel, pero si no tienes uno de estos, puedes también usar una brocha para bañarlo. Pero es más rápido usar tu contenedor de plástico. No te puedo dar la medida exacta de cuántas gotas de color vegetal vas a necesitar, porque eso depende de qué tan verde quieras que se vea tu crema de mantequilla. Pero yo usé alrededor de 25 gotas para obtener este verde. Vamos a preparar nuestra bolsa pastelera para adornar nuestro pino. Vamos a colocar nuestra mano en donde se dobla la bolsa. Ahora vamos a recorrer nuestra crema. Le damos una vuelta a la bolsa para que no se nos escurra y ya podemos empezar a decorar. Vamos a empezar en la parte de abajo hacia arriba. Para hacer nuestras tiras, que van a ser como las ramas del árbol, las vamos a encimar un poquito y al momento de terminar, le jalamos para que parezcan ramas de árboles. Y ahora vamos a aplicar la misma técnica a los lados. Y ahora la parte de abajo la voy a redecorar con unos listones rojos. Para la parte de abajo voy a usar este glaseado rojo porque no guardé crema para pintar de rojo. Ahora vamos a ponerle los últimos detalles a nuestro arbolito de navidad, que es mi parte favorita. Yo voy a utilizar estos caramelitos rojos, estas perritas blancas. Tenemos también aquí almendras de colores y estrellitas doradas. Lo vamos a distribuir. No tiene que ser perfectamente en un orden. Pero ve que bonito se ve. ¡Listo! Ahora sí, vamos a probar nuestro pastel navideño. Aquí puedes ver como el pastel quedó muy mojadito, muy delicioso, y listo para comer. Es el pastel más delicioso que hace mi mamá. Esperamos que te haya gustado mucho esta receta, que la verdad es muy divertida también si la quieres hacer con tus hijos. Suscríbete a nuestro canal y también danos like. Y si tienes alguna pregunta, nos puedes escribir en los comentarios. Muchas gracias de estar aquí el día de hoy en Casa Nogal con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en Casa Nogal. Ya empezamos con las bromas, me las vas a pagar. ¡Gracias!